Cambiamos de tema de información, la aduana boliviana cierra el paso fronterizo en Pisiga, esto debido a que 50 pobladores agredieron efectivos militares. El conflicto ha empezado a primeras horas de la mañana, y como pueden ser de partir, es la agresividad del pueblo que se está mostrando, el ejército está ahí en pleno hito prácticamente, y en este momento tenemos que inatenza calma. Lo que queremos mostrar a los medios de prensa, esta vez en línea, es cómo el pueblo está reaccionando de Pisiga, son alrededor de más de 50 personas quienes están produciendo estos hechos y están acosando prácticamente al ejército. Todo este conflicto se está desatando en un medio absolutamente agresivo y donde también se ve la implicancia de los pobladores. Ampliamos esta información. Según el IPSE, la localidad de Pisiga es una zona muy conflictiva y por ello se debe tener mayores controles. No puede ser que, por ejemplo, por ingresar estos autos chutos, tengan que poner, por una parte, en riesgo la vida de militares que son jefes de hogares o tienen familias, pero por otra parte también que ejerzan un comercio totalmente ilegal y desleal que afecta a los que hacen las cosas en buena forma. Creo que este es el momento de decirle a la población que así como se compra una ropa usada que es de contrabando, así como se compra un alimento, un medicamento, traer un vehículo chuto, un vehículo indocumentado como es el caso que ha ocasionado este problema en Pisiga, estamos hablando en todos los casos de un delito, estamos hablando de una actividad que es al margen de la ley, por lo tanto merece el repudio de la sociedad civil y por supuesto la sanción ejemplarizadora desde el Estado.